Pasaron más de cinco meses viendo una obra paralizada, sin embargo, sus reclamos fueron escuchados. Moradores de la avenida Fátima supervisaron de cerca esta obra de alcantarillado que Cedalip la retomó y que al fin podrá solución a los problemas de desmonte de basura, tierra, contaminación y caos vehicular. Porque pensamos que si Cedalip, conforme ha ofrecido, cumple con cerrar las zanjas y poner la red de alcantarillado, cuando se compromete el Consejo Municipal a asfaltar la calle. Entonces realmente es una indiferencia total y falta de planificación de nuestra autoridad. Denunciar a través de la prensa es que Cedalip ha retomado las obras. Nos han ofrecido que van a terminar el 16 de octubre, como usted nos está manifestando también, y esperamos que realmente cumplan con este ofrecimiento, porque hoy día miércoles han retomado las obras, esperemos que el trabajo ya sea continuo, no sea que de repente vengan dos, tres días. Por varios meses esta zona transitada, que tiene clínicas, negocios, farmacias, solo lucía zanjas y basura. Hoy obreros ya trabajan en una obra que, según indicó el gerente general Freddy Rodríguez, concluirá el 16 de octubre. Desmonte de basura ya fue retirado por parte del SEGAT, sin embargo los moradores aseguran que estarán vigilantes a esta obra. Como entenderán nosotros, acá esta zona es de restaurantes, cafeterías, entonces nosotros vivimos el día a día de los clientes que vienen, vienen, se estacionan, y ahorita en realidad, no hay claro, hace siete meses que estamos con las ventas caídas, nosotros igual los dueños de los locales nos piden los alquileres, pagamos. Solamente anunciar también que nosotros los vecinos vamos a estar permanentemente supervisando cómo va el avance de la obra, porque quizás van a venir dos, tres días y vuelta van a dejar, porque como ellos tienen su manera tan particular de trabajar en las obras públicas, que no entendemos... Así nos esperan que esto sirva para una adecuada planificación y que las obras no permanezcan inconclusas y abandonadas. Gracias. Gracias.